¿Eres asesor de tesis y estás buscando ahorrar tiempo para ayudar a tus estudiantes a que puedan diseñar adecuadamente una tesis? Entonces, este video es para ti. La inteligencia artificial ha sido creada con el objetivo de ayudarte durante todo este proceso. Como sabes, elaborar una tesis es todo un camino que conlleva etapas y actividades. La inteligencia artificial no pretende reemplazar ese proceso, ni tampoco pretende reemplazar tu función o tu labor o la de tu tesista, sino por el contrario, guiarlo en cada una de esas etapas. Cuando tú elaboras una tesis, ¿qué es lo que haces? Identificas un problema, ¿verdad? Se diseña la tesis planteando una matriz de consistencia, una matriz de operacionalización y luego se completa el formato, el protocolo del proyecto de tesis. Después viene ya la elaboración o la ejecución de la investigación y luego la generación del informe a partir de los resultados para que después se haga la visibilidad a través de la sustentación o la difusión a través de repositorios o eventos académicos o tal vez otro tipo de escritos. Todo ese es el proceso que conlleva elaborar una tesis. Y la inteligencia artificial te puede dar en cada una de esas etapas donde tú tienes el control, donde tú necesitas revisar, supervisar y verificar para que sí realmente tengas un trabajo serio en donde no estás reemplazando actividades sino por el contrario estás apoyándote para el proceso de optimizar tu tiempo. Déjame te ver en pantalla para que veas cómo funciona Tesis Plan y cómo te puede ayudar a que puedas diseñar una tesis para tus estudiantes. Dale clic abajo para que puedas ingresar directamente a la herramienta y mira el tutorial paso a paso para que puedas utilizarlo sin ninguna dificultad. Bien, ahora te quiero explicar cómo Tesis Plan te va a ayudar a ahorrar tiempo en este proceso. Para poder elaborar una tesis tú necesitas planificar, diseñar. La etapa del diseño implica que tengas, por ejemplo, una idea, un problema identificado y esta idea se va a convertir en una matriz de consistencia. Esa matriz de consistencia se tiene que validar, se tiene que hacer búsqueda de información y hacer otras validaciones correspondientes para que sí esta matriz tenga un buen resultado. Y luego, que ya tienes esto, ahora sí podrías generar la matriz de operación de variables. Que del mismo modo se va a tener que hacer búsqueda de información para corroborar y hacer la validez correspondiente. Una vez que tienes todo esto, ahora sí ya podrías empezar a completar el formato o plantilla de proyecto de tesis. ¿Por qué? Porque ya tienes todos los elementos alineados, todos los alcances de cómo se va a realizar la investigación, cuál es el nivel, el impacto, etcétera, etcétera. Así que, el primer paso que vas a hacer es lo siguiente, vas a ingresar a ChatGPT y aquí vas a irte a la opción que dice Explorar GPT y luego aquí vas a escribir la palabra ITET y vas a elegir esta opción que dice Tesis Plan. ¿Ok? Seleccionas Tesis Plan y luego le dices Empezar el Chat. Después, vas a hacer que se fije en el lado izquierdo y le das clic en Mantener en la barra lateral. Vamos a empezar entonces a crear una matriz de consistencia. Recuerda que una matriz de consistencia es un recurso que se utiliza en investigación. ¿Para qué? Para que puedas tú tener en claro cuál es el alcance de tu investigación. Y para esto necesitamos que respondas a estas preguntas. La gran ventaja que tiene Tesis Plan es que solo tienes que responder a las preguntas frente a los resultados. Vas a contradecir, revisar, refutar, hasta que sí tengas el resultado. Por ejemplo, aquí nos pregunta ¿Qué tipo de tesis vas a elaborar? Yo escribo 1 punto, espacio, una tesis de pregrado. Listo. Presiono las teclas Shift Enter, que está al costado de la Z, Shift Enter, para que en la misma casilla yo pueda colocar la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu tema de investigación? Tu tema general de investigación. Voy a colocar acá TikTok en la enseñanza. Se me ocurre esta idea, es una problemática que he identificado. Nos vamos a darse la pregunta. ¿Cuál es el enfoque metodológico? ¿Cuantitativo, cualitativo o mixto? Voy a trabajar de manera cuantitativa. Y el cuarto es ¿Cuál es el alcance o el diseño metodológico? Voy a trabajar a nivel descriptivo o propositivo. Tú puedes elegir el diseño que fuera. Recuerda, todo esto dentro de la misma casilla del chat. Le digo enviar. Y la herramienta, Tesis Plan, lo que hace es me va a dar primero tres ideas para delimitar tu tema de investigación. ¿Qué significa esto? Mi tema es muy general. TikTok en la enseñanza. Es una problemática identificada. Pero yo no le he especificado en qué ámbito. Tampoco le he especificado con qué otra variable tiene que combinarla. Tampoco le da muchos detalles. Entonces, vamos a ver qué sugerencias me da. Y aquí me dice, idea 1. Pregunta de investigación. ¿Qué te parecería si investigas en cómo influye el uso de TikTok en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria? Tampoco yo le dije si es a nivel universitario. Pero me está dando una idea para yo poder tomarla y hacer los ajustes correspondientes. Luego me dice, mira, ¿cuál es la definición del problema identificado? Recuerda, eso no es una idea que se me ocurre. Es una idea de interés, pero que tiene que estar relacionado con un problema. Luego viene acá el método de investigación, las variables, los instrumentos y los posibles desafíos si yo eligiera esta investigación. La idea 2. ¿Qué percepción tienen los docentes frente al uso de TikTok como herramienta educativa en la escuela? ¿Sí? En secundaria. Podría ser una idea que me interesa. Si es que yo quiero trabajarlo así. Entonces, me da tres ideas. Y frente a esas tres ideas, yo voy a elegir una. Y voy a continuar con el proceso. Luego, ¿qué más me dice acá? Al final me dice, por favor, elige uno de esos temas de investigación. O modifícalo según tu interés. Entonces, yo voy a elegir el tema de investigación delimitar. O sea, de la idea 1, el tema sería este de acá. Acá está. Impacto, pero voy a hacer una modificación. Impacto del uso de TikTok en el rendimiento académico de estudiantes universitarios, no de secundaria. Entonces, yo le hago el cambio respectivo para que así continúe con el proceso. Luego me dice, excelente decisión. Ahora, lo que me pide es que sitúe este tema. Yo tengo que situarlo, enfocarlo en un ámbito. Tengo que enfocarlo con quién voy a trabajar. Tengo que enfocarlo el tiempo de análisis de esta problemática. ¿Ok? Es una problemática general identificada. Ya lo tengo más claro. Ahora tengo que enfocarme respondiendo a esas preguntas. ¿Y para qué? Para tener la formulación del problema más preciso. Entonces, acá me dice, ¿dónde he identificado esa problemática? Allá, 1 punto, en una universidad privada en Lima. Entonces, no voy a dar los datos de la universidad. 2. ¿A quién vas a realizar ese estudio? ¿Con quién voy a trabajar? Ah, con estudiantes de la carrera de administración del primer ciclo. Perfecto. Tercera pregunta. ¿Cuál es el periodo de análisis? Voy a trabajar desde en el semestre 2025-1. Perfecto. Ahora sí le digo, ejecutar. ¿Y qué va a pasar? Me va a formular el problema, tomando esta información que le he indicado. Y ahora me sale así. Sí, me sale un problema general y problemas específicos. Si yo quisiera hacer modificaciones, se lo puedo pedir. Pero vamos con la siguiente etapa. Nos dice, con esos problemas formulados, avancemos con la identificación de variables. O sea, te va guiando paso a paso, respondiendo preguntas y revisando y haciendo las mejoras. Para la creación de los objetivos de investigación. Si estás listo, te pido que confirmes si el problema ya está ok. Le digo, confirmado. ¿Ok? Entonces, si tengo una modificación, coloco ahí el problema reformulado. Y si no, le digo confirmado. ¿Qué hace ahora? Me genera las variables, me identifica las variables de estudio en base a ese problema formulado. Variable independiente, ¿cuál sería? La dependiente, ¿cuál sería? Y las intervinientes, ¿cuáles serían? Y además, me formula los objetivos de la investigación. ¿Ok? Si yo quisiera hacer alguna modificación, le puedo pedir que haga la modificación. Tal vez en los objetivos específicos, le puedo pedir. Pero si no, podría continuar. Ahora podemos proceder con la formulación de la hipótesis. Si, continúa. Le digo, ok, o continúa. Porque recuerda que eso es algo conversacional. Entonces, Tesis Plan te va guiando paso a paso, como ves. Si de repente está yendo muy rápido, pausa el video y ejecuta la instrucción. Ya tienes el enlace para que puedas acceder directamente a Tesis Plan y puedas instalarlo dentro de ChagPT. Mira, automáticamente me ha generado ya la pregunta, el problema, los objetivos, la variable, la hipótesis. Excelente. General y específicas. Ahora sí, le voy a pedir que me genere la matriz de consistencia. Ahora, ¿te gustaría generar este, sugieres algunos títulos? Sí. Ok, quiero títulos o propuestas de títulos para elegir. Perfecto. Aquí me va a formular cinco propuestas. Yo tengo que elegir una. La que más me atraiga, la que considere que más se ajusta a lo que necesito. Le voy a colocar acá. Elijo el título 1. Y si quiero hacer alguna modificación, les podría colocar. Sería, por ejemplo, acá. Yo puedo modificar el hijo del título 1. Sería más que el impacto, sería así. Impacto del uso de TikTok en el reglamento académico. Antes del primer ciclo de administración en una universidad privada de Lima. Durante el semestre, acá sería coma. Listo. Y ahí lo pongo entre comillas. Para que automáticamente detecte que todo eso es el título que va a tener mi tesis. Como una propuesta, obviamente. Que después se tendrá que mejorar y hacer los ajustes necesarios. Y luego, automáticamente se genera la matriz de consistencia. Entonces, esto no se generó por arte de magia. Esto se generó como respondiendo a las preguntas. Y donde tú tienes el control de ir verificando, corrigiendo la información. Así de sencillo. Así que Tesis Plan se va a convertir en una herramienta de apoyo. No para reemplazar tu proceso de generación de matriz de consistencia. Esto no significa que ya la matriz está terminada, lista para colocar. No. Significa que luego, ¿qué te toca? Validar y revisar la información. Aquí está el proceso que te explicaba. Ya generaste tu matriz. Ahora, ¿qué te toca? Validar. ¿Cómo? Haciendo búsqueda de información. Verificando si el objetivo está bien formulado. Verificando los objetivos específicos. La hipótesis. Todos los elementos que consideres necesario. Para que así continúes con la siguiente etapa de elaborar la matriz de operacionalización de variables. Y voy a continuar con la generación de la matriz de operacionalización de variables. Así que para esto vamos a hacer lo siguiente. Le doy clic acá. Crea tu matriz de operacionalización. Y vamos a ver qué es lo que me sale. Lo que me dice acá es lo siguiente. Me va a preguntar siempre por los datos de mi investigación. ¿De dónde saco esos datos? Los saco de la matriz de consistencia. ¿Cuál es el enfoque cuantitativo? Respondo a las preguntas. Uno de cuatro. Pregunta dos. ¿Cuál es el alcance? Descriptivo o propositivo. Pregunta tres. ¿Cuál es tu variable independiente? ¿De dónde voy a sacar esto? De aquí. De la matriz de consistencia. Lo tengo por acá. Aquí está. Uso de TikTok. ¿Cuál es la matriz de, perdón, la variable dependiente? Rendimiento académico. Listo. A partir de esos datos que le estoy dando, me va a generar una propuesta de matriz de operacionalización de variables. Sin embargo, esta propuesta como tal es solamente una orientación porque lo que yo necesito para que esto realmente sea válido es que tenga las fuentes y el respaldo necesario y de esa manera ya podría realmente tener una matriz de presentación mucho más fundamentada, mucho más seria, que realmente me ayude en el proceso de la formulación del proyecto de tesis. Entonces, aquí me dice, y yo tengo que tener las ideas claras de qué es una matriz de operacionalización, por qué se coloca una definición conceptual, por qué se coloca una definición operacional, por qué se colocan dimensiones, por qué se colocan indicadores. Si no lo sé, aquí debajo hay una pequeña descripción, de aquí me va diciendo, ¿no? Mira, la descripción, el enfoque, el diseño, todos los datos. Pero, ¿qué es una definición conceptual? Es cómo yo voy a definir desde el lado teórico, desde la literatura científica, cómo se va a definir a las variables. Y la definición operacional es cómo yo voy a medir, cómo voy a medir estas variables. Y las dimensiones es cómo voy a estudiar, ¿sí? Cómo voy a estudiar esta variable, cuáles son los elementos, las categorías que voy a utilizar. Y los indicadores son los elementos que van a permitir identificar cómo medir cada una de estas dimensiones. Así que es muy importante que tengas en claro los conceptos, porque este GPT, Tesis Plan, no es que te genera ya para imponértelo. Es que tú tienes que tener la información, el concepto claro, para poder revisar la información correspondientemente. Así que, aquí debajo tienes ya el resultado, pero vamos a leer más. Por aquí, lo que necesitamos es instalar un complemento para que esto pueda funcionar. Necesitamos instalar el complemento que se llama Consensus, para que sí nos pueda salir el resultado. Y para esto, nos vamos a ir aquí. Vamos a ir a explorar GPT. Vamos a escribir por acá Consensus. Esperamos que salga el resultado. Aquí está. Tienes que verificar que la herramienta diga Consensus.app de más de 7 millones. De repente, si ves el video basada esta cantidad, pues ya te das cuenta que esa es la que se tiene que instalar. El autor es Consensus.app. Esa es la guía para elegirlo. Porque si no te salen varios, mira, GPT Consensus, Research GPT, no. Hay que elegir esta, Consensus. ¿Para qué sirve este GPT? Para que puedas tú solicitar a la IA que te busque información, que te muestra las citas y te genere las referencias. Para eso sirve. Ya instalamos GPT, el GPT de Consensus. Nos vamos aquí a mostrar, bueno, a mí me sale a ocultar porque ya lo tengo instalado. Mantener en la barra lateral y listo. Ya instalamos Consensus. ¿Ok? Luego regresas a tu pestaña donde estás trabajando. Actualizas. Actualizas. Y vas a escribir acá, arroba Consensus. Aquí está. ¿Ok? Y le vas a decir, genera la matriz con citas. Escribes acá Consensus para que te salga aquí debajo. Como ves acá te sale. Quiere decir que estás llamando a Consensus. Y luego le dices generar matriz con citas. Le das un clic allí. Y se va a volver a generar la tabla. Pero ahora me va a traer fuentes de información. Me va a decir la definición conceptual de dónde está extrayendo esta información. Sí. Al costado te van a salir las referencias. En algunos casos sale dentro de las celdas. Pero bueno, tiene esa opción para que puedas tú revisar. Una vez que tienes ya las fuentes de dónde está sacando la información. Ahora le vas a pedir que te genere las referencias. Le digo acá, del texto anterior. Genera las referencias. Esperamos un ratito. Y listo. ¿Cuál es mi tarea? Revisar si estas fuentes existen. Copio el enlace. Abro una nueva pestaña. Y verifico si esta fuente existe. Si esta fuente existe. ¿Qué es lo que tengo que verificar? Me voy aquí a PDF o a Full Text. Y este sería el enlace original. La fuente original. Para poder luego reemplazar con el enlace de aquí. Entonces, esta fuente sí existe. Esta otra fuente también. Mi tarea va a ser esa. Revisar las fuentes y reemplazarlo por el enlace original. Así que con todo esto, ya sabes el camino para poder elaborar una matriz de consistencia y una matriz de operacionalización. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado todo este trabajo? 20 minutos aproximadamente. Si esto tú lo haces de manera tradicional, te va a tomar más tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu tarea para seguir este proceso? Tu tarea ahora es validar esta matriz de operacionalización. ¿Cómo? Buscando información y realizando otras actividades que te lleven a la conclusión de decir que esta matriz es válida. Una vez que tienes ya esos dos recursos terminados, ¿qué sigue? Empezar a completar el proyecto de tesis. Así que con toda esta información, espero que esta herramienta de apoyo llamada Tesis Plan te ayude como asesor de tesis a ahorrar tiempo con tus tesistas a que puedan diseñar esos recursos que le permitan diseñar una tesis de una manera más estructurada, más organizada, en menos tiempo. Y lo más importante, que se puedan enfocar luego ya en la ejecución de la investigación. Finalmente, si necesitas aprender a manejar esas herramientas y más herramientas de inteligencia artificial, te invito a que puedas conocer nuestros cursos que tenemos aquí debajo del video. Tienes el enlace para que puedas conocer nuestros cursos que brindamos a los asesores y profesores de investigación para que puedan utilizar las herramientas de inteligencia artificial durante todos estos procesos. De esta manera que les permita ser más productivos y marcar la diferencia como profesionales.